Bueno y cuando hablamos de estos temas de actualidad y sobre todo de temas que tienen que ver con los jóvenes y tanto las redes sociales como también el uso de internet, pues nos encanta contar en el programa con nuestra amiga Diana Estrada ella es magíster, ay no, el título pues... En tecnologías de información y comunicación Exacto, cierto, es que es demasiado largo Yo soy magíster, pero pues... Qué bueno que nos acompañe hoy, bien, y ya Mil gracias, feliz de estar aquí, como siempre me encanta, me siento en mi casa y tratando este tipo de temas que ayudan muchísimo a las personas a tener un poquito de control y a saber como la diferencia entre lo íntimo, lo privado y lo público Eso es fundamental, empecemos por ahí, porque muchos padres de familia pues nos angustiamos obviamente de lo que están haciendo nuestros hijos, pero entendemos también que hay cierta privacidad del adolescente incluso de permitirles ciertos espacios también ¿Cómo diferenciar entre esos tres términos que mencionabas entonces? Lo íntimo, lo público y lo privado Hablemos de eso Bueno, digamos que cuando yo doy las charlas a los jóvenes les pongo un ejemplo muy claro y es, tiene su secreto En ese secreto si hay algo que vulnera Tu persona es íntimo ¿Y a quién se lo contarías? Inmediatamente ellos dicen solamente a mi mamá o a una persona de mucha confianza Eso es lo íntimo Lo privado es aquello que yo sé, que yo conozco, que tengo algo de control no todo el control y que puede salirse en un momento determinado de mis manos Pero que no pasa nada Pero que no tiene una consecuencia muy grave Es privado Y lo público es algo que puedo compartir, que tengo que mirar muy bien si hago daño al compartirlo o no hago daño al compartirlo Esto se ha puesto un poquitico complicado porque la gente simplemente da el clic y no le importa el daño que le haga a los demás Sin embargo sigue siendo público Pero entonces ahí entra una pregunta, desde la crianza porque yo me acuerdo que mi mamá me decía Si usted está haciendo algo al escondido ¿Por qué lo está haciendo al escondido? ¿Algo malo será? Entonces todo lo que se hace al escondido es malo ¿O eso que mencionabas de lo íntimo también es permitido? Sí, es permitido porque es que la intimidad no se comparte con todo el mundo Lo privado con una que otra persona Lo público sí es algo que no hay ningún problema Lo que pasa es que esa línea se ha vuelto tan delgada Se ha vuelto tan delgada sobre todo en los jóvenes y con el tema del Snapchat, del WhatsApp, de las redes sociales y de todo que una peleita que puede ser una pelea entre amigas que máximo nos colgábamos el teléfono y nos boliábamos el pelo se puede convertir en un chisme enorme en el que todos los compañeros del colegio se enteren e incluso vayan aumentando Ahí está, es concientizar al adolescente bueno, niño, niña, adolescente y al adulto porque también estamos teniendo muy, muy, mucho problema en diferenciar la línea que los divide en las consecuencias que van a traer para mí y para el otro ¿Saben qué? En esos días estaba viendo una de esas series en Netflix y me gustó muchísimo se llama 13 Reasons Why 13 razones por qué y es una joven que se suicida y deja 13 cassettes explicando por qué lo hizo incluso, pues, ella fue víctima, digamos, de un bullying muy fuerte y un bullying digital porque eran temas que aparecían y se diseminaban en 5 segundos es que eso es lo que pasa, por ejemplo, con Snapchat Snapchat no deja huella no tienes evidencias en 5 segundos ya, ya se pierde la evidencia o sea, sí se, y lo que deben yo creo que entender los jóvenes y qué responsabilidad de nosotros como padres hay veces hacerlo entender es que si bien esa evidencia se pierde en la red no se pierden las palabras dichas entonces cuando compartes información o dices ahí quedó no solamente es holguita, yo creo que los chicos no tienen claro que todo lo que tú publicas en las redes alguien lo conserva mira, hay veces trinamos algo en Twitter y en los 5 segundos lo eliminamos pero ya alguien le ha tomado el pantallazo o sea, eso no se pierde ¿qué pasó con el mismo caso de Amanda Todd? que a pesar de que sus papás fueron a Missing and Exploited Children y todo eso, nunca pudieron evitar que la foto de Amanda en Topless siguiera pasando porque ya la tenían muchas personas en sus discos duros, etc. es que es tomarle un pantallazo y miren que el mismo Snapchat que ustedes hay veces consideran tan privados por lo que se borra la información cuando te llega le tomas el pantallazo y lo puedes compartir con esta amiga pero si me peleo con este se lo comparto a este y si este me cae gordo entonces se lo paso a este y empiezo a manejar una información que al final ¿a quién les hace daño? a ellos mismos es saber dar el click saber que estoy publicando en las redes definitivamente saber las consecuencias que trae para mí para los otros tú hablabas ahora de los consejos de tu mamá que decía lo escondido mi mamá nos decía nunca pongas en riesgo ni te pongas en riesgo tú ni vayas a poner en riesgo a alguien yo creo que es un consejo muy válido para lo virtual pero saben que yo me pregunto ¿qué es lo que está pasando? porque el Facebook por ejemplo no se puede abrir si uno no es mayor de edad o sea hay redes sociales no todos los amiguitos de Sophie tienen 20 o sea mi pregunta es o sea mi pregunta es ¿qué pasa ahí? o sea ¿qué estamos haciendo como papás? si se supone que estas redes sociales son para mayores de edad pues su motivo tendrán ¿cierto? o sea eso tiene una razón ¿de por qué? ¿por qué le estamos permitiendo a nuestros hijos decir mentiras desde ahí? es que el problema yo insisto yo creo que yo soy amiga de una educación por convicción y no por imposición yo creo que lo primero antes de uno hablar de un control parental de un filtro etcétera es venga hablemos ¿qué pasa y qué consecuencias tiene? listo ahora lo que tú dices yo soy un poquito triste porque de hecho Facebook rebajó su su edad para poder abrir cuentas y ya es desde los 14 años ok ¿cierto? lastimosamente nosotros los papás nos encargamos de equipar para mí equipar es yo le compro todo lo que usted diga el smartphone de última tecnología es mucho mejor que el mío el computador tiene computador, tablet, celular, etcétera computador de escritorio en la casa yo lo equipo le compro todo lo que quiera pero nunca le hago una remisión llámelo de factura llámelo de contrato de responsabilidad del chico no es que ellos tienen que ser responsables con sus cosas ¿está bien o está mal el poner el celular de mi hijo en mi computador el whatsapp? está bien recuerda que la corte suprema de justicia autorizó a que los padres de menores de 18 años pudieran tener control sobre las redes sociales de sus hijos o sea, puedo tener el whatsapp puedo leer su snapchat puedo leer absolutamente todo yo tengo aquí una pregunta porque incluso legalmente por ejemplo cuando lo digo desde la parte médica que es la que conozco cuando una niña de 14 años asiste a una consulta para solicitar planificación familiar uno como médico está en la obligación de darle la información porque los niños por encima de los 14 años tienen ese derecho al libre desarrollo de su sexualidad ¿cierto? entonces por ese lado ya pero entonces si a los mayores de 14 les puedo dar planificación familiar igual les puedo revisar como sus redes sociales o sea, no es como violentar su espacio privado no, no es violentarlo no es violentarlo de ahí mi primera anotación y es primero por convicción venga, hablemos venga, miremos qué consecuencias trae venga, miremos a qué te hace responsable por pertenecer a una comunidad virtual por descargar una aplicación por compartir contenidos a todo eso lo tengo que hacer tengo que hacer que los chicos sean claros así como tú le haces claridad de los problemas consecuencias que puede tener los anticonceptivos en un caso determinado o su planificación en un caso determinado es lo mismo su rol yo lo llamo ciudadanía digital es que viene a ser exactamente lo mismo es decir este es el control que yo tengo sobre mi cuerpo este es el control que yo tengo sobre mi información y sobre mi vida es por eso que las redes entonces de los niños deben tener privacidad deben ser privadas está bien decirle como papá me tienes que mostrar a las personas que vas a aceptar a ver si las aceptamos o no y preguntarle ¿este es del colegio o no es del colegio? ¿de qué año es? o este es del barrio o este es de no sé qué yo lo pongo de la siguiente manera mami me dejas ir al centro comercial ¿con quién vas? es lo mismo o sea lo mismo en la vida real y en la vida digital sí y quién es dónde vive cómo se llama su mamá bueno listo si pasa algo déjame su número celular voy a ir a la casa de fulanita ¿quién es fulanita? está conmigo es de otro grupo pero está en mi mismo grado ah ok dónde vive quién es su mamá lo mismo exactamente lo mismo pasa con las redes sociales yo no sé cuándo se desvirtuó eso de no entres al baño sola lo mismo no entres a Facebook sola no le hables a extraños no le des cabida a extraños no aceptes solicitudes de personas que tú no conoces es exactamente lo mismo que la ciudadanía real y la ciudadanía virtual vamos a lo que es internet y contenidos lo decía al inicio del programa para nosotros aunque era complicado no faltaba la revistica que se atravesaba por ahí pues si uno empieza en una edad obviamente a buscar curiosidad cosas que no se siente como preguntándole al papá y a la mamá pues sí y como exacto uno se siente más cómodo hablando de ciertas cosas con los pares puede que no sea lo ideal porque los pares tienen la misma desinformación que uno pero en realidad eso sucede en la vida real pero pasa una cosa y es que si bien uno se podía quedar completamente desinformado a través de las revistas o de los videos pues que uno podía acceder pues imagínese ahora a través de la red todas las cosas que hay que hago como papá sino que antes teníamos digamos que un control en el que si tú eras mayor de edad podías ir con tu cédula y comprar la revista adquirir el video etcétera ahora no ahora los advertisements o los pop ups que llamamos las propaganditas que salen instantáneas en cualquier página a la que entramos pueden tener contenido no apto para menores de edad y nadie las está comprando y es tan fácil como eres menor de edad no como papá como puedo tener el control para que por lo menos en los computadores que utilizan mis hijos no salga estos contenidos bueno aquí hay que tener vuelvo a lo mismo primero convicción hablar en familia conversar muchísimo hablar de las consecuencias pero sin embargo la tecnología también tiene otro tipo de herramientas yo traje lo que voy a explicar aplica para computador para tablet para celular para lo que quieras de hecho lo podemos trabajar tanto en Apple como en Android voy a hablar de Android y voy a escoger un motor de búsqueda cualquiera en este caso Google que es el más conocido más conocido simplemente es entrar abrir una pestaña de una búsqueda normal cualquiera en el buscador ajá listo y darle clic derecho perdón clic en la pestaña y darle configuración ajá en configuración vamos a tener privacidad accesibilidad y configuración del sitio esas tres opciones nos van a permitir hacer búsquedas muy 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 personalizadas pero búsquedas seguras ajá lo que llamamos secure search ajá ese filtro es fundamental que lo tengamos no solamente vuelvo a decir no solamente para los niños para los trabajadores que nadie quiere ver algo que no quiera ver que pereza o que no esté preparado o la cantidad de eso se llama phishing donde intentan vender de una cosa para que coloque estos datos personales etcétera etcétera ajá entonces me permite cada pestañita chequearla activarla activando activando y me queda configurado esa es una opción ajá ya pero digamos que hay otras aplicaciones aquí porque ya los niños el computador ya ni lo tocan a menos que tengan que hacer un trabajo para el colegio pues olvidate ya todo es el celular eso mismo que acabamos de hacer en la tablet lo puedo hacer con el celular lo puedo hacer con el pc cualquiera con cualquiera en android buena no hay ningún problema lo otro es que hay muchas aplicaciones yo voy a mirar acá tengo mi tienda en este caso en este caso y hay simplemente con loco control parental y me van a salir varias aplicaciones en las que puedo tener acceso a parent y control parental custodio o sea puedo sentar en mi tienda y hay gratuitas todas estas que te estoy diciendo control parental y me van a aparecer un montón ya yo decido cual quiero poner todas son iguales ah estas lo otro que podemos hacer es con los antivirus generalmente el antivirus también por configurar tener acceso puedo tener ahí configurar el control parental simplemente con palabras con páginas específicas o puedo descargar filtros también muy normales pero el que en caso eso ya es un caso extremo ajá en caso de que mi hijo haya sido víctima de bullying que sé que lo tengo que cuidar que tengo que estar muy pendiente o que vi que estaba entrando a páginas que no eran que ya hablé muchísimo con él y bueno listo chico si no queremos por convicción aquí entra la imposición vamos a colocar un control parental y la empresa que te brinda desde el servicio de internet tiene controles parentales deliciosísimos porque te da historial de búsquedas pues tener acceso a lo que tú decías al escritorio de whatsapp de la cuenta del chico una cantidad de cosas que no debería ser pero en casos extremos es preferible que sea y que usted esté a tiempo para sus hijos porque es que la función no es que sea uno el más bacano sino que uno sea el papá y esté pendiente es que definitivamente yo pienso que los hijos de ahora tienen los papás de ahora tenemos que estar en la jugada yo siempre lo digo así tenemos que ir a la par no tengo que ser el ingeniero en sistemas no tengo que ser simplemente un papá que sepa manejar las tecnologías con un solo fin y es proteger a mis hijos